¿Cuál es la oportunidad de hacer un buen trabajo? Estamos trabajando con turismo de Islas Canarias, llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito turístico y que te reconozca la gente que se conoce este sector, pues siempre es un orgullo la verdad. Yo creo que el sector del turismo ha sido siempre pionero en el ámbito, sobre todo en el ámbito digital. Nosotros planteamos lo que nosotros llamamos la Data Drive and Creativity, que es como incorporamos los datos dentro de nuestro proceso creativo para obtener resultados. Yo creo que es especialmente importante en el mundo turístico. Creo que esa parte de pioneros, porque el usuario así lo solicitó, de que el ámbito digital estuviera a la vanguardia de lo que es la evolución de la comunicación y que el turismo, por tanto, estuviera ahí, va de metido, nos ha ayudado mucho en ese camino. Y creo que se sigue haciendo muy buena creatividad en el ámbito turístico. Somos un destino líder a nivel mundial y creo que tenemos de seguir ayudando a los destinos y a nuestras marcas turísticas a seguir manteniendo ese liderazgo que tenemos a nivel del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!